hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 18 liga 1 vexón 2022 alianza atlético se enfrentará a sporting cristal el vendaval llega a este juego tras empatar 2 a 2 frente a carlos manucci mientras los celestes vienen de perder 1 a 2 ante atlético grau este partido está programado para el día domingo 23 de octubre a la 1 y 15 de la tarde hora peruana alexander robertson renovó contrato con manchester city el joven mediocampista elegible por perú debido a que su madre es peruana aunque también podría representar a escocia inglaterra y australia renovó contrato con el manchester city el futbolista 19 años mostró su sentir a través de sus redes sociales encantado de extender mi estadía en este gran club si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo